muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta van y ser es bueno seguimos aquí otro día más capítulo número 7 creo que es ya estamos en la misión la misma que ayer la principal pero porque nos fuimos a explorar vale y seguimos explorando la misión principal la viejos conocidos tenemos que llegar a nivel no por la través de la ciénaga esa y ayer pues hicimos esta misión bueno yo hoy porque estoy siguiendo sigo en directo vale hemos hecho esta la comadrona secreto médico vale y al final hemos decidido condenar a evelyn porque envenenó a este señor bueno ahí está toda la historia de la sabiduría no la voy a contar ahora toda la historia pero decimos condenarla y te dice si hemos condenado no no tengo que entrar cada uno y me lo va diciendo ya son los que dan tres en bosques oscuros ojo solo en bosques oscuros además zonas voy persiguiendo esto de aquí porque tengo ya ambos podemos descifrar los cofres malditos estos desvelar mejor mejor dicho hay que encontrar esto tía está tuyas vale cazar furtivo tenemos 3 de 3 o sea que está bien equipamiento me dan y nada podemos por aquí para arriba no porque por aquí atrás llegar al campamento yo creo que por aquí es mejor vale continuamos pues quiero ver un momento a ver directo pero lo cambiamos tenía 936 p 50 pero se me estaba el directo la grabación no por la relación va a otro formato pero el directo gente se me estaba poniendo mal se me estaba desfasando el audio mío el del juego todo tiene una paranoia que flipas tío vale pero parece que va bien también a mil ochenta y sesenta y no se pixela tanto va bien va muy bien va bien se ve bien a otra como madera para que se para que no se vuelva a desfasar y no nos dé problemas vale vamos bien tenemos que ir justamente ahí bien luego vengo aquí y ya viajamos a los sitios que podemos ir yo iría a estos dos sitios seguramente están los dos rastreadores que nos faltan espérate que no sé por dónde voy vamos cerquita ya de la zona en cuestión y aquí fantasmitas por ahí no me renta ahora matar fantasmas la verdad que no renta matar fantasmas para nada gente dan muy poquita experiencia lo que da experiencia son las misiones tío completar misiones al cual o sea dónde está esto tío me estaba poniendo que estaba al lado y ahora aquí estoy alejando tú estoy alejando coño dónde está tío arriba ya me estoy alejando dónde estoy no me faltaba 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 o no, o subir por aquí vale, llego a la cabaña de aquí, si, bien vale, aquí había un puente seguro vale, detrás de un puente para cruzar hay un puente, ¿no? claro era la única manera de llegar, gente aquí está joder, me ha costado llegar, ¿eh? madre mía me ha costado un huevo, ¿eh? no me acordaba, tío, como se llegaba, tío fuera de aquí, nervioso a ver, ¿qué nos da? captador de almas vale este te da sabiduría y persistencia, aparte de lo mismo este es fuerza de voluntad, sabiduría y ira y persistencia es un poquito más completo vale derrotar a un enemigo con antea, otorga 15 puntos de destierro y este, bueno, me lo voy a poner ¿por qué no? ahora seguro que tengo que pelear con alguien, ya verás ¿o no? ¿me dejas? bueno una cosa menos me ha costado llegar otra vez aquí, pero lo hemos conseguido bien aquí ya sabemos que no podemos llegar vale, pues volvemos al campamento o me voy por aquí, una de dos ya me da absolutamente igual tengo que llegar aquí ahí vale vale, creo que el camino se puede ir por aquí ahora la derecha e izquierda izquierda derecha te llevas a la zona esta que no podemos pasar por lo de la hiedra esa vale ahora no 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 yo ahora vamos a ver tenemos que llegar aquí para poder llegar a las paredes estas de aquí 6 de experiencia y 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 pues no me ha dado la estatuilla pensaba que me iba a dar una estatuilla pero no me ha dado no no yo pensaba que me iba a dar la estatuilla o sigo por aquí hacia la otra pared aquí pones una una cuerda a no puede bajar directamente y 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 no qué es esto hacia como hielo no l y y a y a y y y y y y y y vale pues no hemos encontrado como voy a buscar necesitamos dos rastreadores más y aquí no me marca nada pero ya hemos estado ahí abajo qué será esto no puedo hacer nada no sé aquí nos falta algo no sabemos qué es o sea la putada es que no está marcado luego para acordarme que está esto aquí cuidado qué será esto tío ni zorra tío lo que es esto bueno nada me voy a ir porque no sé lo que es gente básicamente no tengo ni idea vamos aquí bueno hay un circulito ahí o ese no bueno está por aquí tío hay que acordarse más adelante ya lo descubrirás vale pues ya dejamos esta zona entonces vale me queda por aquí una pared que nos vendría bien para encontrar esto y por aquí habría alguna más vamos a ver aquí otra cosita vamos a ver vamos de exploradores hoy toca exploración bueno vamos a marcar el campamento mejor vamos a encontrar las dos muñequitas que me faltan tío no 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 vamos a ver vamos a ver y vamos a ver por aquí puedo bajar hay campamento bien voy a descansar o no descanses creo que al viajar se descansa o sea que voy a hacer la animación de descansa vale tenemos interrogante aquí arriba me pilla lejos este cabrón de aquí si vamos a hacer este primero a ver al viajar se recupera no hace falta que haga la animación de descansar bien a ver el camino pues nada por aquí como sea y vamos viendo vamos viendo estoy viendo fantasmitas holi holi este es duro cuidado me acabo en todo por ahí arriba si subo por aquí por aquí bueno no podéis por aquí también bueno no sé vamos por arriba a ver no este no este es para volver por otro lado por el otro lado a ver un salto aquí ahí está de esta manera había unos sitios de estos los que estaban con los remaches barriga de remaches habían dos y eso no está marcado lo que está marcado son las paredes destructibles como esta y habían dos había uno que estaba al lado de un boss creo que es donde donde derrotamos a la bestia me parece y el otro no me acuerdo donde estaba me tengo que saber donde me tengo que saber donde ni puta idea donde ya he derrotado yo a la bestia o sea ni idea a la bestia creo que nos fuimos para acá muro destructible ole no este arbolito aquí en medio ahí hay algo cositas por aquí abajo muros destructibles por allí un salto aquí van a hacer un salto desde allá seguramente voy a echar un guardadete por aquí que me está dando mal rollito el juego está dando mal roll ahora la musiquita esta me da cosa bajar vamos primero por la parte de arriba antes de bajar me da mal rollito me da mal rollito ah mira si por aquí llegaba y guarda vale pero si será por eso de ahí salto es de arriba salto es de arriba me da mal rollito otro sitio como este tío otro igual no sabemos como va esto es que ni siquiera me lo ponen en el mapa esto tío es raro esto no hemos encontrado dos iguales tío falta un poder tío y esto no sale en el mapa no es raro tengo que usar salto oscuerdecita ya como ha cambiado el color actividades espectrales interminables has encontrado un cúmulo interminable de actividad espectral este tipo de cúmulo se puede repetir su intensidad de dificultad aumentará cada vez que lo termines puede reconocer un cúmulo interminable de actividad espectral por su color ambiental rojizo es como un nido pero guapo ¿no? ¿o qué? entonces habrá que desbloquearlo a lo mejor para desbloquear esas cosas de allá arriba ¿o qué? bueno wow he derribado hay un muro indestructible para cuatro de cuero flipas loquete bueno vamos al lío hay un espectro de los grandes tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacer lo del azote 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 sin fin vamos a ver vamos a ver vamos a ver como va esto furia atrapada hostia padre más daño más daño más daño de cambio perfecto ataque post parada os carrera y pues esquiva ya está ya está coño no no A ver que vean las habilidades que tengo aquí porque luego no me acuerdo las que tenemos puestas del destierro y todo eso a esto lo podía seguir haciendo esto lo tiene activado gente 1 2 3 cambio y le hacíamos el ataque y 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 joder cabrón y y y y y y y y y que te cae en el nombre ¡Vamos! 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 ¡Tiene muchísima vida el cabrón este! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Joder, qué hostia me ha dado Bueno, menos de una hostia me ha dado Joder, qué hostia me ha dado Tiene que matar a este cabrón, eh Si no va a dar mucho por juro, tío That corpse is gonna shoot You'll get it next time Get it, you're angry Joder, qué hostia me ha dado Get out Joder, qué hostia me ha dado Joder, cabrón Hostia, qué bomba ha venido, eh Joder, qué hostia me ha dado 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 más uno a todos los atributos y esto que pasa que lo puedes repetir todas las veces que quieras y va aumentando la dificultad voy a guardar la gente hemos conseguido este y lo miro a ver vamos a ver vale es intensidad 2 cada ataque aumenta el daño se reinicia al recibir el daño vale eso es lo que te ponen como lo que estaba poniendo antes cada ataque aumenta el daño se reinicia al recibir el daño voy a probar otro a ver voy a probarlo a ver de que va esto vale pero es lo mismo el mismo bicho ha subido un nivel si aquí vamos aumentando el daño pero cada vez que te pega se reinicia ah si si pero a verlo pues se puede hacer bien pues yo sería esquivar para ir dándole para que no te golpes bueno otro más uno ojo a ver esto han dicho que es interminable o sea bueno llegar a un momento que no lo voy a ver obviamente a ver los enemigos derrotados rellenan una carga de decocción vale quedan una de salud el uso de decocciones desencadena un área de efecto dañina un área de efecto dañina vale pero paso a hacer más esto no me cuesta nada hacerlo o sea bueno pero este sí que ya lo pro si veo que hemos pensado cargo partida y me voy vale si porque aquí no tenemos buffos ahora y va subiendo cada vez un nivel más ah pero lo quito más daño se acabó se acabó y al crecimiento de la azote me ha dado ahora pues ya llevo tres ya llevo tres ya llevo tres tío los enemigos explotan al morir madre mía dale calla te voy a reventar aunque sea nivel 13 hijo puta cuidado 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 nivel 12 hemos subido a nivel 12 un precio de experiencia esto hemos hecho ya cuatro cuatro ya el destierro se recarga más rápido y hace más daño hostia bueno va a ver mientras que podamos gente va subiendo de nivel el bicho el bicho no para subir de nivel ahora menos daño ahora habrá que meterlo con destierros ¿está vivo? ¿está vivo? solo queda este y ya está vamos a hacer aquí de oro madre mía aquí me quedo yo hasta que pueda vamos a coger todas estas mierdas más daño más daño de ataque ligero y de ataque de puñetazo guay otro oh tío lo teníamos ahí bien no cuidado que hay que terminar con todos qué putada tío el último disparo qué putada tío nada esto se hace fácil gente es fácil ya mete mucho lo da nice bueno más daño de ataque pesado cargado este ya se complica gente porque esto es muy lento ah mierda bien otro más gente más daño de rifle y atrapar atrapar es atrapar gente vale esto lo puedo mejorar a ver porque me cambio al del pistolero ¿cuál es este? si hostia pero me mete una hostia y me mata no 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 déjate no 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 tiene resistencia esto me revienta vale vale fuera fuera el bicho nice otro más hostia aquí me hago yo de oro aquí ropo el juego yo ya FF más daño de manifestación este ya sí que es jodido este va a ser jodido hay mierda me ha quitado todo eh desterrado me cura así se rellena un poquito la barra va nice este ha sido chungo este ha sido chunguito pesado más bien hostia pero la armadura esta me está haciendo un mundo un mundo vale valencia espectral más daño de salto ¿de salto? ¿cuál es el daño de salto? ¿cuente? en carrera así a mierda mierda vale vale tenemos el destierro está muerto ya este tío ok te voy a meter esto esto y un destierro y te falta nada un para que la meneo toma epa luego nos he bloqueado la vida de un granjero completa un mismo lugar del ritual al menos 10 veces 10 veces tío uff madre mía ese logro lo va a tener poca gente más daño a enemigos con salud completa o salud mía o salud mía o que a ver tío bueno vete a la mierda tío si no me estás dando que estás en el otro lado ¿no ves? ahora sí ahora sí que me ha dado me hace bodyblock tío estoy ahí si me hace bodyblock cabrón que desastre nada esta ya es muy difícil gente nivel 20 mete muchísimo tengo que rellenarme el medidor al destierro para ganar un poquito de no 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 cuidado otra vez bodyblock tío es que hace la voltereta y se queda en el sitio rodando ¿habéis visto? nada esta ya fuera vamos es complicado se puede hacer pero es complicado muy complicado en esta dificultad gente es que daros cuenta que estamos hemos hecho todo esto en muy difícil yo creo que en normal todo esto sería mucho más fácil ¿vale? aunque el daño creo que es el mismo ¿eh? porque daño metemos gente yo creo que lo que afecta la dificultad es el daño que recibe ya está pero el daño que tú haces es el mismo me parece no estoy seguro pero vale ¿cómo llegaba la tecno se sale de aquí? bueno hemos hecho 10 ¿no? 10-11 ah está bien manda el logro ah está bastante bien no hemos avanzado nada en la historia pero bueno vale a ver no sé si el hacer esto esto se libera o no no lo sé por dónde es hay que subir más que no sé si se libera o no la mierda de esta que hay aquí o no esto tiene que ser otra manifestación distinta gente hola tiene que ser la manifestación que nos queda o yo que sé no veo vale ¿cómo vuelvo? ¿por dónde se vuelve la gente? ¿por aquí? ¿por aquí no? bueno ahora está interesante esto el bichito este hemos subido de nivel aquí esto creo que lo voy a editar de nivel aquí Corte sin fin A ver Nos haré bajar aquí Ahí acercarme a la playita esa de ahí Aquí hemos estado Hay un tesoro que íbamos buscando Tiene que estar al lado de una playita Pero bueno cuando te acercas a los tesoros Te suele avisar Aquí hemos estado Ya Vale Hay que llegar al Allí Al campamento Buenos días Que te reviento ahora He subido de nivel ahí Que te cagas cabrón Es duro el cabrón Bueno a ver Hay que ver ya No voy a descansar me da igual Vean 10 de experiencia Cuidado Casi nivel 13 8 o 2 niveles prácticamente No hay Donde está El campamento Por aquí Vale Tenemos un montón de crecimiento De esos Quimafila manchada Esto a lo mejor lo podemos comprar Quimafila manchada Gente Quimafila manchada Y el lino Lino Y quimafila Lino Quimafila No Lino Quimafila Velas de la orilla Lino Quimafila Velas de la orilla Bueno esto se puede conseguir por aquí No sé por dónde estaba Pero Lino Quimafila Velas Más velas Y lino Lino Quimafila Velas No No quería levantarme Que No입니다 No Quimafila Quimafila Buen día, Neil Me ha hecho 28, ¿no? Pero lo compro todo, ya te da más por culo No, pues se puede meter Qué lástima lo del lino, ¿eh? Por dos del lino, tío A lo mejor si descansas tiene más este, tío Podría ser, ¿no? A mí me interesa mejorar la escopeta, sinceramente Ahora lo voy a comprobar Este va a ser nuestro primer nivel 5 Vale, voy a descansar Voy a ver si descansando se recupera Se reabastece Pues necesitamos el lino Vale, lo prometo Vale Ahí ya tenemos suerte No No tenemos suerte, ¿no? A lo mejor si pasa un tiempo, sí Pero de momento, no O nada Quieto parado Nada, toca viajar Vale Vale ¿Qué tenemos? Vale, este no lo podemos hacer Vale Lo mismo es lo que falta Está aquí En esta zona Este tampoco lo puedo hacer Aquí Este es el que quiero hacer yo Hay dos puntos Bueno, esto es de la zona Esto es la zona nueva O sea que Esto es la zona nueva Tenemos que hacer este, gente Este Y aquí hay un muro destructible también ¿Vos a ver cómo llegamos ahí? ¿Vos a ver cómo llegamos ahí? Mejor ir hacia atrás Creo yo ¡T Para ver cómo llegamos ahí! ¿Cuáles llaman y las razones la de gara no puedo ir por aquí no, es por arriba y pasar la cova esta para adentro seguramente por lo menos esto de aquí por aquí puedo ir para la zona esta pero a ver, por aquí tengo algo ah, pero no puedo pasar, ¿no? no, pero por aquí es la cueva, ¿no? pero se mete vale, ¿cómo llegaré aquí, tío? será por la pared destructible esta no tiene sentido esto no, no, no tiene que serlo no, 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 no no, no, no pero se ha tomado por culo un rato a ver si puede subir gente yo no puedes subir loco es increíble 8 de experiencia es que es de chistes lo de la experiencia que te dan los espectros de estos pequeñitos puto chiste loco aquí hay un atajo aquí hay un cofre ahí dentro de esta cabaña hay cosas aquí o soy yo flipado no dónde es tío estamos cerca pero no sé dónde vale hay que coger este caminito voy a dar toda la vuelta vale ah pues sí que estaba marcado esto como pared de estructuras pensaba que no ah es un salto vale pero recuerdo que había una que no estaba marcada tío no sé si era donde derrotamos al azote o a bestia hola mover para ser a para subir ahí arriba para que pueda seguir subiendo y para que pueda seguir subiendo ah mira uno de los que vamos buscando gente el cazador cazador el cazador furtivo tenía yo el cazador pero tengo otro no era el este a me pensaba que era este este es el rastreado no será el de esta zona el cazador ¡Suscríbete! El demoledor destruye 300 destructibles ¿300 he hecho yo? No creo, tanto no, no No si me lo pone Me va a dar logo Voy a llevar a esta zona ¿Qué es esto? No lo veo bien desde aquí Joder ¿En serio no me voy a dejar verlo desde aquí? A ver Ah, es para bajar el puente, ¿no? ¿O qué? ¿O no? No, no me voy a dejar de ahí No, no me voy a dejar de ahí o la acabo de bajar a bajar a bajar ya no sí claro estaba esto subido ha bajado ya hostia hola esta zona creo que es donde hemos estado ya entero por la parte de arriba para el cazador 2 se suelen necesitar 3 pero lo que no hemos encontrado es el cofre el cofre maldito no lo hemos encontrado ningún craseo hoy eh y eso es que nos hemos estado paseando por el pueblo ese eh algo pasaba ayer y antes de ayer que era pero era en el pueblo tío no sé que estaba pasando tío ahí está el cofre creo ahí mira por la muñeca que me faltaba gente las tres muñecas gente el cazador ahí lo tenemos pues tío entonces como posible que me no encontremos de las como se llamaban las otras del destructor o como se llama no lo hemos encontrado tío suena esta cerquita tío fuente de artemis nivel 3 tenemos esta brillo joviano queda 10 de espectral y 40 de persistencia y cada ataque cuerpo a cuerpo de antea aumenta el daño de sus ataques cuerpo a cuerpo en un 15% ah vale este era bueno ahora aumentamos el daño espectral persistencia no no nos quitamos persistencia 40 persistencia aumenta los puntos espirituales de antea vale pero ganamos fuerte a 17 eh tío y vitalidad hombre si quiero pegar más fuerte con él que con ella me interesa porque lo único que perdemos es persistencia la persistencia es la barra claro pues sí que me interesa así y derrotar a un enemigo con antea aumenta el daño del siguiente ataque pesado en un 150% lo único que con este no hacemos lo de que vaya multiplicando tío el daño pero ganamos en fuerza nosotros un montón me parece correcto y este la mejora de este como es con lino tío también pero el lino ya sé de donde lo voy a guardar a la escopetita le estamos dando buen uso ya se lo queda volver ya se lo queda volver me queda volver no se si tiras para atrás por aquí a ver por aquí había un camino de bajada a ver cómo llega el campamento a ver cómo llega el campamento acampamento aquí en medio pero no sé por dónde se va no sé si está por aquí arriba creo que era por aquí arriba me suena más que será por aquí arriba espérate sí aquí es vale vale ya solo me queda vamos a ver vamos a ver me queda este tío que no no hemos encontrado los rastreadores los rastreadores tío pero es que no pueden estar muy lejos yo toda esta zona me la me la he recorrido no sé yo creo que va a estar aquí por esta zona de aquí tal vez esta sin hacer ya no podemos acceder a ella claro ahora vamos a hacer esta parte de aquí que no sé qué cojones nos hemos dejado aquí y ya a continuar con la principal esta tarde o las 3 de la tarde ya aquí desperté fue de la iglesia estamos a la de la playa el tesoro estará por aquí tío uno de los tesoros que vamos buscando voy a ir por las orillitas y hay un barco ahí a lo mejor eso está por ahí el tesoro sabe es que despertamos aquí y luego claro tuvimos que seguir a la tía esta a la ayudante de bruja esta pero aquí hay algo es un nido ¿no? o que es esto? un espectro furioso es un nido ¿no? vale vale aquí tesoros como que no me marca nada espectro un azote tío este no es un azote interminable es un azote y ya está yo creo que por aquí hemos estado ¿no? por esta zona ¿no? ¿eh? ¿ves? digo tenemos que estar al lado del mar pero claro ¿dónde es tío? vamos a ver si estamos cerca del de eso tío el tesorito ese que decía que estaba al lado de una playa tío ¿no? mira lo estás por aquí tío no sé dónde aquí no esto no es este debe ser el de la especie de poesía esa el rumbo el no sé qué ¿es esto? aquí es escondite misterioso detalles ojo que hay un casi ha llegado hasta mí impresionante ahora vamos a hacer las cosas más interesantes el primero no tiembla a pesar de estar congelado arrullado por una fuerte caída sordo permanente durmiendo tranquilamente en su pequeño barco el segundo a la sombra del molino escondido entre las rocas duerme con los pies en el agua y sueña con llegar algún día al mar cuéntanos si juntos te llegarán hasta a mí bueno esto ya lo haremos porque esta era la que yo decía así la de los vientos el rumbo la arena y el mar y esta ya más complicada esta es más complicadita vamos a ver lo que nos encontramos aquí gente a ver lo que nos encontramos aquí una azote ha dicho ¿no? ostia 21 de nivel vale es igual que el otro eh voy a correr un poquito más de los diseños está guapo el diseño pero digo que va daño cuando red tiene la salud completa cuando red vale cuando nosotros tenemos la salud completa vale entonces vamos a meterle así un segundo que es la mejora que nos hemos puesto es ah con antea bueno no lo voy a derrotar porque hasta que no lo derrote no voy a hacer nada ah si tenía el destierro podría pegar un riflazo eh 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 me han tocado bueno no me hace ni cosquilla este comparado con el de el de el de antes tío del otro lamento ah no jajaja ah ah verdad atras 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 tío atrás tengo que curar no, tío, fastidies guau, 555 la quita esa a ver ya si le meto porque me va a pillar las mierdas estas que hay por aquí me da mucho por culo, tío me da mucho por culo, tío, Twitter se llama me da means no, sé me da Don ostia quemado los mierdas mierda me la acabo ahora no me hagas poder ir los coño no me fastidies ay tío a ver vamos que tengo la salud llena a crecimiento de las dotes crecimiento de 60 de experiencia casi subimos de nivel voy a estar ya todo lo que tenemos de momento que podemos hacer así que nos vamos a la zona nueva y ya bueno para la gente de youtube mañana seguimos desde ahí y nosotros en twitch seguiremos esta tarde ¿vale? directo de puta madre socio nice vale prácticamente está todo hecho menos esta zona que no podemos acceder a ella y aquí creo que tampoco voy a acceder ¿verdad? aquí tampoco me dejaba a esta zona de aquí creo ahí había algo a ver no no sé si lo he comprobado esta zona de aquí pero a ver es que está el camino hecho aquí y es raro que no haya ido bueno ya lo haremos como tenemos que volver también a lo mismo da mirad pero mirad todo el tocho que queda aquí tío es que ahí pone porcentaje del mundo completado un 15% es que esto es una barbaridad gente a ver si te pones a explorar como yo estoy haciendo bueno se te van las horas voladas llevamos 20 horas ya eh de juego eh pero voladas se te van se te van eh bueno este capítulo que es de 2 horas 47 en youtube lo voy a 20 esto eliminado no este lo voy a editar porque hemos estado combatiendo y combatiendo contra los bichos esos que prácticamente era todo casi todo igual gente no merece la pena ponerlo todo vale me lo pasaba 10 veces el bicho ese pero cada vez te lo tienes que derrotar con un buffo de ufo que te ponían vale y claro y cada vez iba subiendo un nivel él hasta que ha llegado a nivel 20 él me parece nosotros pues también hemos ido subiendo un poquito de nivel y consiguiendo el material ese para crafteo ya está eh bueno voy a intentar que se quede el vídeo más cortito vale porque para que vais a ver esas peleas que tampoco ha sido gran cosa si queréis pues pongo voy haciendo cortes y voy poniendo el principio de la pelea y el final para que lo veáis y ya está me despido ya gente un besazo y hasta mañana saludos chau chau